Música Relleno sanitario del municipio le cumple a la comunidad y sigue trabajando Canal 2 Noticias presente en el Congreso Escolar de Investigación Con muy buenos aires, el canal comunitario quiere renacer y su junta directiva también se pone la camiseta por el sistema El Ministerio de Cultura enaltece aún más el arte y la cultura de nuestro municipio Detallado informe por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia Música Con el ánimo de avanzar en el crecimiento y en el fortalecimiento de la Corporación Antena Parabólica del municipio de Jericó La Junta Directiva y el nuevo director del canal comunitario estuvieron haciendo algunas adaptaciones y adecuaciones a la cabecera principal Lo primero que se está haciendo es unos arreglos acá en la cabecera Se está haciendo pintura, se le está haciendo mantenimiento al sitio donde están ubicados los equipos de la cabecera Para que haya una buena señal, una buena transmisión en sus hogares El respaldo y compromiso que se ha adquirido por parte de este equipo de trabajo es mejorar y no permitir que la televisión de los jericuanos se acabe Y lo que pretendemos como Junta Directiva es que la señal sea máxima para todos los televidentes Pero también nos tienen que tener un poquito de paciencia ¿Por qué? Porque apenas estamos empezando Estamos empezando a valorar todo lo que verdaderamente hacía falta en la Corporación Mejorando las instalaciones eléctricas que eran todas obsoletas Y las estamos canalizando todo para el mejoramiento de la televisión Y aprovechando que el padre nos dio un espacio más de dos metros Entonces se está logrando todas las canalizaciones Están colocando nuevas instalaciones y nuevos tomas eléctricos para poder ver mejor la señal Yo creo que todos ustedes están enterados de que ya la televisión ha mejorado No digamos un 100% pero sí ha mejorado un 50% Hemos escuchado comentarios muy buenos Hemos recibido felicitaciones Obviamente que nos falta mucho por hacer Porque prácticamente nosotros estamos empezando de ceros Estamos aquí, aspiramos a cambiar el cableado de acá De la sala de equipos a las antenas lo más pronto posible Esto nos va a mejorar mucho la señal Estamos trayendo poco a poco moduladores, receptores Para las señales de los demás canales Sin duda alguna el compromiso, la seriedad y el buen trabajo no se improvisan Por tal motivo su opinión es muy importante Y usted también cuenta en la televisión de los jericuanos En el majestuoso Teatro Santa María del municipio de Jericó Se realizó un muy hermoso concierto a cargo del Cuarteto Manolo El cual cautivó la noche jericuana Tratamos de hacer un recorrido por todo el país Desde San Andrés y Providencia hasta el Cauca Incluyendo los ritmos más representativos de cada región Normalmente estos ritmos han sido tocados en instrumentos originales de la región En este caso tenemos un cuarteto de cuerdas Dos violines, una viola, un violonchelo Y incluimos para este programa un percusionista invitado El maestro Víctor Hugo López Y es que Aires de Nuestra Tierra Como se denomina este peculiar trabajo Fue auspiciado por el Ministerio de Cultura Quien continúa brindando el acompañamiento muy merecido a la cultura jericuana Es prioridad del Ministerio Entregarle a la comunidad de Jericó Artistas de buen nivel Artistas de buena talla Y que el teatro se mantenga activo Y que hayan representaciones de distintas manifestaciones culturales Ya sea teatro, danza, música Artes plásticas O el séptimo arte como el cine Entonces es muy importante esta relación que tenemos Y que se consolida con la asistencia de todos los asistentes a los eventos que aquí se programan Sin duda alguna el arte y la cultura en el municipio de Jericó no tiene fronteras Estoy encantado de estar con ellos aquí hoy Y también maravillado con este hermoso espacio que nos ha brindado el municipio de Jericó Para hacer nuestro programa porque es un escenario y un teatro que se nota que le han invertido Y que esperamos que con nuestra música hoy se sientan complacidos Estamos muy contentos de que este municipio pueda tener un espacio adecuado por el Ministerio de Cultura Tan bello y que permita tantas opciones culturales de música, teatro y otras actividades Y estamos muy contentos de estar acá y esperamos que puedan disfrutar nuestro concierto Paso a paso y con grandes expectativas La nueva imagen de su canal 2 de Jericó Televisión ha ido tomando forma Con una serie de comerciales, videoclips musicales, películas, series animadas, programas institucionales y de intercambio La parrilla de su canal 2 viene trabajando para crecer de manera profesional y participativa Dentro de la parrilla de programación propia ya se tiene el montaje visual muy bien estructurado El cual muy pronto usted podrá estar disfrutando con su familia Programas como Memorias del Tiempo y Con Nuestras Manos Se suman a la cadena de especiales y transmisiones en vivo que se presenten en el municipio Pero aquí no para todo Porque usted también podrá estar bien informado con su noticiero Canal 2 Noticias Y el noticiero subregional Redesur Noticias Su participación en todas y cada una de nuestras realizaciones es muy importante Por eso le invitamos a que se vincule con el resurgimiento de este importante medio Que es patrimonio de todos nosotros los jericuanos El congreso escolar de investigación que se realizó en el municipio de Venecia Tuvo como invitada especial la institución educativa rural San Francisco de Asís del municipio de Jericó Quienes expusieron temas puntuales que se manejan desde la región Como por ejemplo el tratamiento de las aguas y su potabilización Cuyo objetivo es generar espacios de encuentro entre los cinco municipios que acompañan el programa Alianza Como son Jericó, Támesis, Tarso, Titiribí y Venecia El objetivo del encuentro es generar espacios de encuentro entre los 87 grupos de investigación Acompañados por Alianza en los cinco municipios anteriormente mencionados La idea del congreso es cambiar ese formato de feria de la ciencia Y establecer un formato nuevo o una versión nueva como es la estructura del congreso Con la presencia de cinco grupos de investigación en este congreso escolar La participación del municipio fue de vital importancia en el campo de investigación Y sumado a una muy buena experiencia Estos proyectos eran a libre elección de los muchachos La idea es que a futuro nosotros el modelo de investigación lo llevemos a todas las áreas A todos los grados y nos basemos en lo que es el ABP, aprendizaje basado en proyectos Como parte del modelo pedagógico y el diseño curricular en la institución Y entre experiencias y exposiciones de los estudiantes que allí se hicieron presentes Se llevan conocimientos y una muy importante oportunidad escolar Y por qué no, para la vida El proyecto que nosotros escogimos es cuáles son las condiciones de calidad del agua De la quebrada de la poleal que abastece el acueducto Aguas del Roble De la vereda Palocabildo del municipio de Jericó Consta de averiguar si el agua que consumimos es apta o no para nuestro consumo ¿Por qué nos interesamos en él? Porque desde hace siete años y en el momento se ha estado evidenciando lo que es la exploración minera El cultivo de gulupa y el pinopátula, también de tomate de árbol y tomate de aliño También se presenta el cambio de la fuente de la Yolombala a la poleal Por la presencia de coliformes y lobos totales Que en la poleal, que es la principal fuente de abastecimiento de la vereda También se está presentando en el momento este mismo problema Le hemos hecho análisis físico-químicos y biológicos En los biológicos nos aparece un agua en color verde ¿Qué significa agua ligeramente contaminada? ¿Por qué? Porque tiene presencia de coliformes totales Que eso en la norma de aguas no debe tener nada Y tenemos 15 colonias de esas También tenemos en los físico-químicos que también nos aparecen aguas verdes Que son aguas buenas, pero también contaminadas De esta manera, chicos y chicas intercambiaron investigaciones por todo un día Un día y una jornada que demuestra la calidad en la educación Empresas públicas de Jericó viene trabajando en el relleno sanitario En un tema denominado plan de abandono de la primera y la segunda etapa Sumadas a las adecuaciones hechas a las casetas de compostaje y a la caseta de reciclaje Como todos bien saben, Jericó ha tenido el relleno sanitario Mariposas Amarillas desde 1992 Y su primera etapa agotó su vida útil en el año 2007 Luego de esto fue construida una segunda etapa en el año 2008 Y tuvo una vida útil efectiva hasta noviembre del año 2011 Cuando la Corporación Autónoma Regional Corantioquia decidió hacer el cierre del relleno sanitario Porque este agotó de manera prematura su vida útil Desde entonces, Empresas Públicas de Jericó ha hecho disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios Como el Huacal en el municipio de Liconia y los Eucaliptos en el municipio de Aguadas en el departamento de Caldas Quedaba pendiente desde entonces hacer el plan de cierre efectivo del relleno sanitario Mariposas Amarillas Una gestión que se estuvo trabajando desde el inicio de este periodo de 2012 Logramos primero la consecución del vehículo recolector compactador Y este año estamos ejecutando ya efectivamente ese plan de cierre Con un costo de 282 millones de pesos, la Gerencia Departamental de Servicios Públicos Y la intervención de la Secretaría de Planación Pretenden dar el cierre total al relleno sanitario Mariposas Amarillas No se podrá hacer más disposición final en este lugar Como tampoco se ha hecho desde el año 2012 Pero sí se podrán seguir haciendo tareas de aprovechamiento y de transformación de residuos Como es el caso de los materiales orgánicos Para los cuales se están haciendo unas reformas en la caseta de compostaje Un cambio de cubierta, unos cambios en los pisos y unos cerramientos Que van a garantizar que este lugar esté en mejores condiciones Para la transformación de los residuos orgánicos Y la caseta de reciclaje que seguirá haciendo su uso, su operación En cuanto a lo que tiene que ver con la clasificación Y el embalaje de los materiales reciclables que salen en el municipio de Jericó Pese a llevar muy poco tiempo en el municipio de Jericó El subintendente López, quien está a cargo de la Policía de Infancia y Adolescencia Ya ha realizado importantes acercamientos con la comunidad estudiantil Quienes para muchos casos de drogadicción y prevención son los más vulnerables Hemos recorrido en total hasta el momento seis escuelas rurales Y aquí en el municipio, en la institución La Normal Se han hecho unas charlas sobre la prevención de las drogas Se espera para el año entrante seguir con estas capacitaciones a los estudiantes Nosotros como Infancia y Adolescencia trabajamos varias temáticas Una que nos parece muy importante es esto de la prevención de las drogas También trabajamos en temáticas como el matoneo, la violencia intrafamiliar El uso o abuso de las drogas Trabajamos también con las familias, con los padres de familias En estos tres meses también hemos hecho reuniones con padres de familia en la vereda En el sector de Palocabildo Hasta allí nos desplazamos y allí les dimos una charla a los padres Abordando el tema de las drogas De igual manera, como dije, para el año que viene vamos a estar visitando En lo posible la mayoría de instituciones hasta donde podamos llegar Tratando todas estas temáticas Problemáticas y temas que a veces necesitan del acompañamiento de personas que escuchan Y saben del tema como el subintendente López Realmente nosotros hacemos el control ahorita en este momento a las afueras del colegio Acompañando la entrada de los estudiantes a las instituciones Hacemos rondas por el colegio Estamos en constante comunicación con las directivas de las instituciones Ellos nos ponen en conocimiento estos casos que se puedan presentar dentro de las mismas Ya nosotros estaremos de llegarse a presentar dispuestos a darle trámite con las autoridades Música Gracias por ver el video.